Te preparé una ensalada de atún sin delfín. ¿Qué te sucede? Es de nuevo la puesta de sol y me preocupo por los delfines. ¿Cuándo se va a terminar esta cosa? No es raro toparnos con Barón quebrándose. Ejemplo claro, el seleccionado nacional Gary Medel tras la derrota ante Brasil. Seguramente muchas quisimos ir corriendo a consolar y abrazar al pitbull. Su tristeza fue mucho más fuerte que las palabras hace un par de años atrás, que eran muy diferentes. Voy a dejar de ser lo mejor. Y obviamente que no voy a dejar de mandarme ninguna c*** como le dice Isabel. No se vio a la cancha nada, fue emocionante, te daban ganas de llorar. Pero no pude llorar ahí en el himno porque parecían que era un pitbull gay. Concepto bien errado por parte del crack de la roja. Pues hoy muchos defienden y aplauden la actitud de la estrella del balompié. En ese momento yo creo que todos dijimos, los hombres también pueden llorar. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ahí está reflejado. Un hombre no va a ser ni más ni menos porque le cae una lágrima. Creo que todavía en la boca queríamos consolar. Sí, pues sí. De hecho, esto está lindo ahora. Ojo chiquillas, porque Gary no ha sido el único quien se ha quebrado frente a millones de personas. ¿Quieres saber qué hombres famosos se han emocionado sin importar el qué dirán? Preste atención a la siguiente nota de Mujeres Primero. Nos gustan los hombres que lloran. Como que hay un lado tierno, un lado sentimental, que a nosotros nos llama la atención y nos gusta y nos agrada. Porque tampoco anda buscando el macho con pura testosterona. Me mata ver a un hombre llorar. El hombre siempre ha tenido que jugar el rol del hombre macho. Entonces cuando veía al hombre macho llorando, enternece a cualquiera. Es como ver un mono tejiendo. Quincón tejiendo. Imagínatelo. Siempre se ha dicho que los hombres no lloran. Y cuando lloran, aún no puedo que la debilitan. Un par de lágrimas tal vez sea una buena estrategia para doblegar el corazón de una mujer. Pues al menos en 1999 aún costaba ver a machos alfas botando lágrimas. Pero Marcelo Chino Ríos rompió los esquemas. Y casi al finalizar una conferencia de prensa, el retirado tenista se refirió al distanciamiento con su entonces pareja, Juliana Zutela. Y las fotografías que delataron a un cariñoso Marcelo en brazos de una francesa. Creo que fue con muy mala extensión. Y bueno, ojalá todo entienda lo que está pasando. Y si no atendía a la prensa es porque tenía bastantes problemas en ese tipo y estoy muy doliado. Saludos. No, si parece que la conciencia pesaba mucho para que el chiquillo se mandara un lagrimón de antología. Aunque para que andamos con cosas, a más de alguna le partió el corazón al verlo llorar. No, aparte que un llanto farsante que si se había clavado a la media c*** tenía que llorar. Juanjo Segurochaga es seguramente uno de los rostros masculinos que más se ha emocionado en cámara. Dejando de lado los prejuicios del hombre rudo que no llora. Y yo me voy a convertir en papá. ¡Ah! ¡Qué tierno! Pues no todos son capaces de reconocer la felicidad de esta manera. Aunque a veces Juanjo rayó con su sensibilidad. Pues con emocionarse con temas contingentes no todo lo hacía. Como una persona de 80 años, de 80 años se tiene que bañar con agua helada. Tiene que salir a la m*** a buscar las ramas para poder calentarse en su casa. Eso lo encuentro de un país tercer mundista. Es que ahora es normal que los hombres lloren. Entonces no es como antes, que antes era como traumático ver un hombre llorar. Ahora no. Yo he llorado, por ejemplo. He llorado y lloro a veces en las películas. Como un idiota. A mí al menos como que me desespera. Porque digo, si yo no lloro, ¿por qué él está llorando? Como que lo reto al hombre. Yo a mi hijo chico le enseño que sí, que los hombres lloran, que cuando tienen pena hay que expresar los sentimientos, no guardárselos. La sensibilidad generalmente se asocia a las féminas. Siendo comprobado en un estudio que afirma que nosotras lloramos cuatro veces más que ellos. Pero frente a esto, el escenario actual de los chilenos es totalmente diferente. Pues el comentarista deportivo Claudio Palma se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre fallecido en una entrevista exclusiva para Mentiras Verdaderas. Es que cualquiera se quiebra al recordar a sus seres queridos que ya no están. Y su compañero de labores, Juan Cristóbal Guarelos, se quebró al contar el trabajo que hacía su padre como abogado. Si a esta gente me aparece de derecha, si a esta gente no la defiende nadie, lo van a matar. Y él hizo algo que fue increíble, quizá que yo no lo sabía. Puso, yo no sé por qué me emociono tanto, porque estoy pensando racionalmente y simplemente es como una especie de expulsión. Pero es el orgulloso que tu papá... Lo que él hizo fue que puso un letrero en tribunales cuando se reabrieron después del golpe llamando abogados a defender a los acusados por el Consejo de la Guerra. Al parecer, la familia es uno de los motivos por el cual ellos lloran, sobre todo al referirse de sus progenitores. Debes aflorar este sentimiento como de materno, de acoger a un hijo, porque los hombres supuestamente siempre somos como los duros, los que vamos al combate. Es el hombre, porque te protege, te cuida en general. Por lo menos los hombres que yo conozco, que de nuestra época les enseñaban a llorar. Hoy día el hombre llora más. Cuando un hombre llora, yo creo que debe ser porque tiene mucha pena, porque sobre todo a los más antiguos se les enseñó erróneamente que los hombres no lloraban. Hacerme a culpa y reconocer errores es heroico, pero cuando vemos a alguien quebrarse es aún mucho más. Al menos eso es la consigna de algunos deportistas para ser perdonados. Pues, al más puro estilo de Marcelo Ríos, Jorge Mago Valdivia no quiso ser menos. Cuando yo pregunté lo que él quería hacer, yo conté de mi historia, conté que estaba pasando por un momento ruim en mi vida pessoal con mi mujer. Él pidió un valor muy alto, que con certeza ustedes ya saben. El seleccionado nacional no halló mejor que reconocer la mala situación sentimental por el cual estaba pasando con Daniel Aránguiz, dejando entrever su metida de pata tras una supuesta infidelidad por parte del crack. Bueno, hay hombres que se aprovechan. Se hacen los melancólicos, los lánguidos, para recibir abrazos femeninos. Al parecer la sensibilidad, tristeza y hasta emoción no tienen nada que ver con géneros. Pues una vez más queda claro que la teoría de que los hombres no lloran es casi nula. ¿O no?